Vamos a ver a dónde nació un maestro de los medios de comunicación. Sí, ya te escuchás rapidísimo vos, Lupe. No, no, no llegué a escucharlo. Imagínate, para mí la rea... Obviamente igual lo escuché, en diferido. A él después, claro. No, no, él siguió laburando hasta hace muy poco tiempo. Pero el momento cumbre de él era cuando en las mañanas de la vieja Radio Rivadavia hacía rapidísimo que se transformó en un clásico de la radiofonía nacional. Yo tengo el recuerdo de estar jugando de chiquito mientras mis viejos escuchaban a la rea de fondo. Y como decías, es un gran maestro para todos y todas las que trabajamos en radio y en televisión. La verdad es una luz en un camino y un gran referente que, bueno, tenemos toda la historia ahora que será... Obviamente, así que agarren la figurita del editor y la pegamos en el álbum de Somos Bonaerenses. Cuando éramos chicos nos encantaba coleccionar figuritas. Las figuritas siempre traían datos y nos enseñaban además cosas sobre lugares y personajes. Completemos juntos el primer álbum de Fibus de los bonaerenses. No existe argentino mayor de 30 años que no escuche la voz de la figurita de hoy y no sepa inmediatamente de quién se trata. Héctor Larrea es, desde siempre, un bonaerense de ley. Nació en Bragado el 30 de octubre de 1938 y debutó presentando artistas en los escenarios locales hasta que, al terminar el colegio secundario, se mudó a Buenos Aires para hacer la carrera de locutor. Desde que se convirtió en profesional, en 1962, edificó una carrera intachable que le valió ganarse el cariño del público masivo. En los años 60 no solo era el anfitrión de grandes orquestas de tango, sino también el presentador oficial de los shows de Sandro. Pocos conocen sus pasos iniciales como actor, como en la telenovela Cuatro hombres para Eva. Pero todos saben qué decir Larrea, es decir, Radio Rivadavia y... Rapidísimo. El popular show diario que se oía cada mañana en cada rincón del país. En la tele Larrea fue también la cara de programas icónicos. El mundo del espectáculo, humor redondo, dígalo con mímica y seis para triunfar. ¿Seis para triunfar es aquí? Sí. Entonces me quedo porque me tratan bien. Buenas noches. Etitor, como se lo conoce popularmente, colgó el micrófono en 2020 durante la pandemia. La decisión del retiro lo encontró en su otro amor radial, Radio Nacional. Desde donde dijo adiós tras 60 años ininterrumpidos de una de las carreras más exitosas de la radio y de la tele argentina. Héctor Larrea, voz, talento y sonrisa bonaerense.